Wall Street cerró este jueves en positivo y el Doha Shoms de industriales subió un 1,21% al rebajarse las tensiones geopolíticas por una posible intervención militar en Siria. Al cierre de las operaciones, el Doha Shoms, el principal indicador del mercado, sumó 293,60 puntos hasta 24,483,05 unidades, mientras que el selectivo S. Por su parte, el índice compuesto del Nasdaq, en el que cotizan las principales firmas tecnológicas, progresó un 1,01% o 71,22 puntos, hasta 7,140,25 puntos. El sector financiero, 1,82%, impulsó las ganancias en bolsa, seguido por el industrial, 1,45%, y el tecnológico, 1,28%, mientras que reculó el de las empresas de servicios públicos, menos 1,28%. De los 30 títulos incluidos en el Doha Shoms, las alzas estaban encabezadas por la firma tecnológica Intel, 3,17%, la aeronáutica Boeing, 3,09%, la química Dow DuPont, 2,69%, y los bancos Goldman Sachs, 2,63%, y JP Morgan, 3,2,49%. Los retrocesos mayores dentro de ese grupo fueron para la firma de comida rápida McDonald's, menos 1,05%, el grupo Procter. A pesar del temor por una intervención con misiles en Siria, en represalia al supuesto ataque químico del que la comunidad internacional responsabiliza al régimen de Bashar al-Assad, el parque neoyorquino encontró razones para el optimismo. Los inversores apostaron por las compras desde la apertura, impulsados por comentarios del presidente Donald Trump, que apuntan a que la ofensiva podría no ser inminente, y Wall Street aceleró las subidas en la segunda mitad del día, cuando el Doha Shoms llegó a ascender 400 puntos. Asimismo, influyeron las primeras presentaciones de resultados trimestrales empresariales como los del fondo BlackRock o la Aerolínea Delta, mejores de lo esperado, y que continúan mañana con nombres como City Group, JP Morgan, y Siwells Fargo. En otros mercados, el petróleo de Texas se disparó hasta 67 dólares con 7 centavos el barril, y al cierre de Wall Street el oro descendía hasta 1.337 dólares con 90 centavos la onza, la rentabilidad del bono del tesoro a 10 años subía al 2.841% y el dólar ganaba terreno ante el euro, que se cambiaba a un dólar con 2.365 centavos. Te puede interesar, Trump, no me importa, si negociación del TLCAN dura semanas o meses con información de FFJN.